Eugenio Derbez es criticado por sus fans y su hijo José Eduardo lo defiende. Eugenio Derbez recibió fuertes críticas por parte de sus fanáticos luego de invitarlos a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en las elecciones presidenciales de México. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de No se aceptan devoluciones se dirigió a los jóvenes mexicanos que lo siguen para que participen de las elecciones. Sin embargo, el actor recibió algunas críticas luego de compartir su mensaje. Su hijo José Eduardo Derbez salió en su defensa comentando que ya está acostumbrado a que las opiniones o comentarios de su papá causen revuelo en los internautas. Mi papá tiene este rollo de que dice buenos días en Twitter y la gente le tira, diga lo que diga. El protagonista de El Rumi también se refirió a las supuestas amenazas que habría recibido Eugenio, confirmando que sí enfrentó algunas advertencias violentas en su contra. Sí, desgraciadamente estamos en un momento un poco fuerte del país. Como mucha violencia, deberíamos de respirar un momento más, entendernos más. Pero creo que mi papá lo único que hizo fue llamar a que voten y ya. Cada quien, si lo quiere ver, sí quiere votar. Eugenio también se refirió al tema, dejando claro que solo estaba expresando su opinión. De verdad, está bien pensar diferente. Es más, es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar, dividir, agredir, solo porque alguien no piensa igual que tú. Apenas hace un par de días subí un video a mis redes con mi opinión y, bueno, debo de confesar que me dio mucho gusto ver como la mayoría de la gente me apoyó y me felicitó por decir lo que pienso. Pero también nos faltaron quienes me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron. Y todo por pensar diferente. A pesar de esto, José Eduardo no mostró gran preocupación, pues muchas veces son solo comentarios. Asimismo, aseguró que su padre no tiene miedo de regresar a México. Recuerda darle like y suscribirte para ser al tanto de las últimas noticias.